Buenas tardes, muchas gracias a bomberos por la invitación para participar en este acto. ¿Qué decir de bomberos que nos haya dicho en el día de hoy o que se venga diciendo en el transcurso de este último tiempo? Una de las instituciones más importantes que tenemos aquí en nuestra ciudad, una de las instituciones que más trabaja día a día ante cualquier emergencia, ante cualquier siniestro, y que siempre están atentos a cualquiera de estas situaciones. La verdad que escuchar a Daniel comentar todo lo que sucede internamente, que tal vez para la comunidad no es muy fácil de escuchar o de poco conocimiento, todas las inversiones que van haciendo para poder dotar y poder seguir equipando y mejorando al cuerpo activo de bomberos voluntarios, ya sea con la compra de insumos, de implementos, también el mejoramiento día a día y el mantenimiento de las unidades. La verdad que da satisfacción ver que el aporte que recibe bomberos, que también depende de los beneficios que hace la comunidad, y también el aporte que hace cada uno de ustedes con la tasa general de inmuebles urbanos. Yo en este momento quisiera invitarlo a Daniel que se acerque, porque quiero hacer la entrega de este aporte que hace el gobierno de San Carlos Centro, en nombre de toda la comunidad, a modo de agradecimiento al trabajo que hacen día a día bomberos voluntarios, no solamente en nuestra ciudad, sino en localidades vecinas. Bueno, tengo que agradecerte con usted, porque realmente, ya que lloró un poquito antes que no nos alcanzaba el dinero, el gobierno de la ciudad de San Carlos Centro ha hecho un aporte de 2 millones de pesos para que esta institución siga funcionando. En realidad, hoy hicimos un aporte, como bien decía Daniel, en el acto de 2 millones de precios, que lo hace el gobierno de San Carlos Centro, en nombre de la comunidad, por la loable tarea que vienen desarrollando durante mucho tiempo, no solamente aquí en San Carlos, sino en las localidades vecinas. Pero más allá del aporte de hoy, puntualmente, tenemos la satisfacción de poder estar permanentemente apoyando a todas y cada una en las instituciones, bomberos no es la excepción, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, incluso desde la gestión anterior. Tal vez estos últimos dos años los aportes fueron un poco más importantes, porque también la situación así lo ameritaba. Recién hablamos con Daniel en una charla que teníamos, que si han sufrido alguna institución los desmanes de la pandemia, no hay duda de que bomberos voluntarios han sido una, porque muchos de los aportes que ellos obtenían lo hacían a través de la realización de beneficios, que bueno, como todos sabíamos, desde marzo del 2020 hasta no hace mucho, estaba bastante restringida esa situación. Y ellos siguieron prestando el servicio de la mejor manera. Yo siempre decía que fue una de las instituciones que más trabajó en la pandemia y que aún sigue trabajando. Entonces, los aportes del municipio, que lo hace en nombre de la comunidad, repito, fueron constantes. Así que esto no nos llena más de una satisfacción personal, pero también la posibilidad de poder contar con la voluntad de poder apoyar a todas las instituciones, como lo vamos a seguir haciendo de ahora en adelante. Bueno, Daniel, imagino que ya también tienen planeado a dónde dirigir este dinero. Bueno, mira, uno siempre es predecible, va viendo cuáles son las inversiones. La inversión importante que teníamos que hacer para el cuerpo activo se hizo, por esto que dije en el discurso. Así que bueno, hoy nos da un respiro para seguir estos seis meses del año viendo en qué podemos invertir, qué se puede comprar más de equipamiento, que falta la parte de radiocomunicación, otros equipamientos que por ahí dijimos, no, no nos alcanza el dinero porque hay que ser austero. O sea, vos tenés que saber que tenés un año por delante. Entonces, ahora, bueno, estos seis meses sabemos que podemos invertir un poco más sabiendo que estamos un poco más holgados. Pero bueno, vuelvo a insistir, el equipamiento bombero es cada vez más, no es que es cada vez más caro, la situación del país hace que sea cada vez más caro. El equipamiento bombero siempre salió en mil dólares del equipo estructural, lo que sea, siempre en dólares, pero se complica acá en la Argentina. Así que bueno, totalmente agradecido, agradecido a la Intendencia, agradecido a los presidentes comunales porque siempre nos ayudan. Pero bueno, hoy el municipio San Carlino realmente hizo un aporte que nos va a dejar tranquilo durante seis meses para poder terminar algunas inversiones que teníamos pensadas. Gracias.